Las grandes corporaciones multimillonarias necesitan tu opinión y tus sugerencias sobre sus productos y para obtener eso están dispuestas a pagar enormes cantidades de dinero. Si quieres saber cómo acceder a estas encuestas por internet y recibir cheques enormes, entonces necesitas poner atención a lo que te voy a decir. La mayoría de la gente con las que he hablado acerca de encuestas pagadas ya lo han intentado, pero dicen que no ganaron mucho dinero, aproximadamente entre un dólar y diez dólares por encuesta. No es su culpa. El problema es que no sabían cómo comenzar. De hecho, cuando yo comencé a participar en encuestas pagadas, tampoco ganaba dinero. Pasé de recibir encuestas de tres dólares a encuestas de quinientos dólares. Descubrí un truco secreto que hizo que mi bandeja de entrada comenzara a llenarse con oportunidades enormes de encuestas de pago. Una vez que conozcas mi estrategia secreta, tu bandeja de entrada también se llenará de ofertas de encuestas de pago. Tener tantas encuestas pagadas, disponibles todo el tiempo, te permite vivir el tipo de vida que quieras. Si estás listo para cambiar, da clic en el enlace abajo para revisar cómo puedes participar de esta maravillosa industria.